TIGRE VISIÓN Triunfo importantísimo de Tigre, ¿qué cuentan para la Copa? Sí, importante, sobre todo pensando en nuestro futuro, en que teníamos la posibilidad de meternos en ese lote de equipos que va a pelear por un ingreso a una Copa Internacional, que para el club es importante, y después lo que más rescato es cómo juega el equipo ante el rival y cómo lo hizo, jugamos con un equipo, entiendo yo, que de los mejores planteles de fútbol argentino, y lo ganamos justamente, claramente, creo que hasta el resultado podría haber sido más albultado, el equipo se está volviendo a encontrar y eso es lo que más contento me pone. Vimos que entraste con todas las ganas, con todo. Sí, no sé, entré después con las ganas de siempre, de jugar, no juego, o juego muy poco, y los pocos minutos que me toca, intento de hacerlo, sí, con la mayor intensidad posible, de la mejor manera, quizás también a veces, entre que me ganan los nervios, la ansiedad, las ganas, pero nada, repito, contento de que el equipo jugó muy bien y que ganó ante un rival complicadísimo. Mato, el equipo suele jugar bien y suelen dejar puntos en el camino, pasó con Paternato, Banfield, Huracán mismo, que se llegó a empatar ese partido, y hoy se pudo consolidar ganando muy comamente, lo dijiste recién, ¿no? Podía haber sido más goles. Sí, por eso es que rescato lo que vos decís, nosotros creo que somos un equipo que, si fuera por los trámites del partido, creo que deberíamos tener muchos más puntos de los que tenemos, la realidad es que después por alguna desgracia, otra vez por desconcentraciones, algunas veces por los detalles, o por estas cosas que tiene el fútbol, terminamos regalando, relegando algunos puntos que terminan siendo importantes a lo largo del camino. Hoy entiendo que se jugó bien, que se ganó con un rival importante, y sobre todo que nos terminamos de meter de lleno en este lote de equipos que va a pelear en algún lugar en el torneo internacional, sea sudamericana, sea lo que sea. Así que, nada, entiendo que fue un punto importante de acá en adelante. Martín, y el cariño, la gente presente siempre. Sí, la gente, nada, un poco risueño porque pegué una patada y la gente aplaudía, pero nada, sí, la gente, el cariño siempre, siempre digo que no voy a poder nunca devolver tanto cariño, la felicidad de volver a estar, de volver a escucharlo, de sentirlo, nada, me quedan muy pocos partidos, sobre todo cuando uno hace la cuenta cuántos quedan en el local, nada, son muy pocos, le agarra angustia, le agarra tristeza, pero bueno, entiendo que todo tiene un final, el mío llegó, será con Arsenal, lo tengo, ya hablé con quien tenía que hablar, hablé con el presidente, hablé con el técnico, con mis compañeros, después obviamente es una decisión que he tomado y que he charlado antes con la familia, así que nada, quizás todo eso me revuelve un poco cuando los escucho, cuando vengo, obviamente hay muchas cosas que voy a extrañar del día a día, de lo que son los partidos, de la adrenalina y también el cariño y el reconocimiento que tiene la gente para conmigo. ¿Se viene el pato conducción? No, no, por ahora hasta octubre el pato jugador y después nada, me tomará un tiempo para pensar, ver bien qué es lo que quiero, va a ser un golpe duro que ya me está acostando, imagino que el día que no vaya a entrenar con mis compañeros, que no me levante, va a ser mucho más difícil todavía, entonces nada, una parte triste que es la que dejo el fútbol, abandono después de, nada, 40 años, porque yo nací jugador de fútbol y nací casi en Tigre, pero nada, vendrán nuevos proyectos, nuevas aventuras, estar más en familia, una vida nueva. Seguramente, uno que te vio crecer desde un principio a vos, Pato, la verdad que uno es testigo de todo eso, nos pone muy feliz, obviamente va a ser un momento duro para todos los que te queremos, pero no tengo dudas que vas a seguir ligado al club haciendo algo. Sí, Dios quiera que sí, yo como te dije a vos, Gastón, en alguna oportunidad, y como les digo, yo de Tigre no me voy a ir, después no dependerá tampoco pura y exclusivamente de mí si voy a seguir ligado desde adentro, pero sí, como hincha voy a venir a mis compañeros y a quien sea que me llame de parte de Tigre y yo pueda ayudar y colaborar, desde cualquier ámbito lo haré, porque es el club que amo, el que me dio prácticamente toda mi carrera futbolística, donde me crié, nada, como digo, será imposible devolver tanto cariño tanto a la gente como al club, y desde donde me toque y como pueda. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital, la web del matador, audios, videos, fotos y toda la info que buscas, www.tigrevisión.com.ar Esta temporada, Sentí Tigre, Sentí Tigrevisión.